Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. En este video vamos a resolver división de un entero y una fracción. Y acá tenemos una división, tenemos un entero, el 2, dividido por 3 cuartos. Y para resolver este ejercicio vamos a convertir el entero en una fracción, agregándole la unidad como denominador. Y ahora nos queda una división de 2 sobre 1, dividido por 3 cuartos. Hacemos la división, invertimos la segunda fracción y nos queda una multiplicación de 2 por 4 y 1 por 3. Hacemos la multiplicación, 2 por 4 nos da 8 y 1 por 3 nos da 3 y nos queda como resultado final una fracción de 8 sobre 3. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, tenemos 5 enteros dividido por 2 sobre 3. Y como en el ejemplo anterior vamos a convertir el entero en una fracción y nos queda una división de 5 sobre 1 dividido por 2 sobre 3. Y ahora vamos a invertir el orden de la segunda fracción, lo que era denominador pasa a numerador y lo que era numerador pasa a denominador. Y nos queda una multiplicación de 5 por 3 y 1 por 2. Hacemos la multiplicación y nos queda una fracción de 15 sobre 2 como resultado final. Y ahora vamos a ver el último ejemplo, tenemos una división, 4 sobre 5 dividido por 7 entero. Y vamos a convertir el entero en una fracción, le agregamos la unidad como denominador y nos queda la división de 4 sobre 5 dividido por 7 sobre 1. Y como en los ejemplos anteriores vamos a invertir la segunda fracción y nos queda una multiplicación de 4 sobre 5 por 1 séptimo. Hacemos la multiplicación, 4 por 1 y 5 por 7. Y nos queda como resultado final una fracción de 4 sobre 35. Y con esto estamos finalizando este video, si te gustó dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.